El boxeador nicaragüense Melvin López, radicado en Miami, no se despeinó en su combate contra el colombiano Jesús Martínez, al que tumbó dos veces en el primer asalto, con potentes golpes a la zona hepática y al rostro, provocando que su rival decidiera no salir a pelear en el segundo asalto. Tal como se esperaba, Martínez no presentaba condiciones para aguantar a un Melvin que llegaba al combate con buenas sensaciones y una gran preparación. El colombiano, en cambio, fue una apuesta de última hora, luego que Brandon León Benítez no pudiera realizar el viaje desde México hasta Miami para enfrentar al pinolero. Así las cosas, Melvin recurrió a su buena preparación y destacados recursos boxísticos para doblegar temprano a un oponente al que ya había vencido en marzo de 2019, aunque aquella vez por decisión unánime. Este viernes, Melvin no sudó, bajó del ring con un triunfo importante para elevar su récord a 24 triunfos con 15 knockouts y un revés, pero deja un enorme interrogante sobre cómo se vería ante oponentes de sobrada calidad en una división tan competitiva. Naoya Inoue, Nonito Donaire, Jason Molony, Joel Riel Casimero, Guillermo Rigondiux, Nordin O'Balli, Mike Plania y Charlie Edwards son algunos de los púgiles destacados de la división gallo, a los que en algún momento podría enfrentar el boxeador nicaragüense que actualmente ocupa el puesto 15 en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo. Si desea probar su verdadero nivel, Melvin tendrá que optar a rivales de mayor envergadura que puedan sacar a flote sus virtudes y carencias antes de aspirar a un combate titular.